¡Ana, ni, ni, na, na, ni, ni, na, 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 na! Te fuiste tú, pero pronto vino otra que se pasó Pensaste en destruirme con los celos, pero te falló Que fuiste tú, y por poco yo me muero de tanto reír Pero es que mi condición no dejó satipacer Tu mala intención Y aquí me ve, muriéndome de risa Muriéndome de risa, muriéndome de risa Y aquí me ve, muriéndome de risa Me fuiste de mi lado con mucha prisa Y aquí me ve, muriéndome de risa Y yo me muero de la risa Y aquí me ve, muriéndome de risa Me fuiste tú, y viene María Luisa Y aquí me ve, muriéndome de risa 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 Para más de las galas Y aquí me ve, muriéndome de risa Y aquí me ve, muriéndome de risa